es y muy bueno, muy buena experiencia Impresionante, tanto ayer la subida de Catarar, así que unos 600 metros, y esto de llegar acá, aparte de estar solos, el silencio, muy bueno, muchas gracias. Tremendo día, tremenda experiencia, la verdad, días cansadores de mucha caminata, pero por suerte, llegamos todos a la base del Everest, que era nuestro objetivo. Gracias al equipo, gracias al Destino Oriente, por habernos hecho cumplir nuestro sueño, estar acá. Gracias a todos. Gracias.